Agustín Canapino, un balance general de lo que ha sido los entrenamientos. Fuiste el más rápido de la primera tanda, te alcanzó para quedarte con la general, pero también te encontraste después con la peor condición de pista de esta jornada. Sí, dos entrenamientos totalmente diferentes. El primero con condición de pista seca, ahora el segundo con mucha lluvia, así que a esperar a ver qué pasa en clasificación, que parece va a ser en condición de pista mojada. ¿Qué sensación te da el auto con esta pista con tanta agua encima? No, no fue tan bien. No estamos siendo rápidos. Ahí vamos a hacer algunos cuantos cambios en el auto para ver si podemos mejorar. ¿Qué es lo que presenta también el piso? ¿Se pudo engomar? ¿Llega a tener algo de grip? No, está lloviendo. Al estar lloviendo no hay goma en pista y obviamente no hay nada de grip. Pensando también en lo que va a ser la clasificación, ¿cuál es lo que más te preocupa en sí? Que no fuimos rápidos con la lluvia. Habíamos sido muy, muy rápidos con la pista seca. Haciendo cuatro décimas al segundo y bastante al resto. Y en la pista mojada nos ganaron. Así que no será fácil la clasificación si llueve para nosotros. ¿Algún cambio fuerte que ya idean para la clasificación? Sí, varios cambios y esperemos que nos den resultado. Agustín, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la clasificación y el resto del sábado. Dale, muchas gracias.